¿no es cierto? Toda clase de disculpas, toda clase de disculpas, ¿no es cierto? Por lo que ha ocurrido. La verdad que no sé, bueno, pero ya estamos aquí ya, ¿ah? Entonces espero que ustedes me estén escuchando bien ahora sí, ¿no? Sí, profesor. Ahora me están ya, me están escuchando porque yo tengo todo aquí en ya, miren. Bueno, lo primero, jóvenes, es que yo estoy revisando su trabajo todavía, son muchos, estoy revisando sus guías, y y anda todo bien hasta ahora, solo que el tiempo está en contra mío, pero ya lo vamos a resolver. Ahora, jóvenes, me interesa decirles que hemos fijado la fecha del próximo control, que sería el control número tres, ¿ya? Entonces, por favor, en alguna parte por ahí usted anote, ¿no? Y luego tiene que anotar la fecha, usted sabe cómo lo hacemos, ¿verdad? Luego el objetivo, ¿no? Y y que aparece ahí, multiplicación de expresiones algebraicas, y la fecha del próximo control será el dieciséis de junio. El dieciséis de junio es el día miércoles, ¿ya? Salvo que eh haya alguna modificación, pero el dieciséis de junio está firme, ¿ya? Vamos a tener el tercer control, ¿sí? Bien. Eh, jóvenes, eh, alguna pregunta hasta ahora, por favor. Miren que tenemos, hemos perdido tiempo. No, profe, ninguna duda. Ninguna, bien, jóvenes, entonces yo tengo aquí mi poder. Tres guías que usted debería tener también en sus manos. La actividad número seis, que es la que más me interesaba, que espero que usted la haya eh resuelto. ¿Alguna duda con respecto a la actividad número seis, jóvenes? Hay aquí unas fracciones. Eh, ¿no cierto? Que contiene, contiene la guía. Yo no sé si usted tiene alguna duda ahí. ¿No? ¿No? Ninguna? Bien. Muy bien. Vamos a la actividad, ese sería el número seis. Después tenemos el número siete, donde eh, hay unas ecuaciones, ¿verdad? Y un planteamiento de ecuaciones. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, muy bien. Y pasamos a la actividad número ocho. La actividad número ocho, jóvenes, ya entramos derechamente a a a practicar lo que hemos venido, ¿no es cierto? Desarrollando hasta ahora. Vamos entonces, eh, bueno, multiplicación, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Multiplicación de un monomio por un monomio. Monomio es uno, obvio, monomio es uno, ¿verdad? Entonces, un monomio es un es un término algebraico, eh, una expresión algebraica más bien, porque contiene, ¿no es cierto? Un coeficiente numérico, ¿verdad? Un factor literal, y además potencia, ¿se acuerda de la multiplicación de potencia? Bien, se las se las digo de nuevo. La multiplicación de potencia, recuerde que tenemos bases iguales, entonces sumamos los exponentes, ¿sí? Bien, entonces usted teniendo en mente todo eso, eh, vamos a desarrollar, empezar a desarrollar la multiplicación. Bien, entonces primero, aquí yo le doy la receta. Primero usted tiene que eh multiplicar los coeficientes numéricos. Veamos el ejemplo número uno. ¿Cuáles son los coeficientes numéricos de estos dos términos algebraicos que hubo aquí? Es el dos y el tres. Esos son los coeficientes numéricos, ¿verdad? Y a continuación, este producto se escriben las letras de los factores literales, es decir, aquí tengo yo A, me estaba viendo el cursor, ¿verdad? Y A, ¿sí? Entonces aquí usted si se fija, tengo bases iguales y y tengo los exponentes. Entonces, decimos, la solución de este ejemplo número uno es dos multiplicado por tres, ahí está, dos multiplicado por tres, y, ¿no es cierto? Escribimos la multiplicación de las bases iguales, en este caso, ¿no es cierto? Que es la potencia A, que es igual que la de acá, y se suben los exponentes, en consecuencia. La solución de este ejercicio es seis A exponente cinco. ¿Alguna duda? Es muy sencillo. ¿Sí? Sí, perfecto, claro. Está claro. Vamos a ver varios ejemplos, ¿ya? Entonces veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo número dos. Aquí ya introducimos, ¿no es cierto? El asunto de los signos, y tenemos aquí, este asterisco en realidad indica multiplicación, ¿sí? Entonces tenemos que menos por menos admitir, vamos a admitir Sebastián. Nosotros ya sabemos que signos iguales resulta positivo, que sería en este caso, entonces menos por menos positivo. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente numérico de este término algebraico? Es uno, ahí está, uno multiplicado por cinco. Conforme a la receta que yo le estoy dando, primero multiplicamos los los coeficientes numéricos, ¿verdad? Están indicados ahí, uno por cinco. Y como le digo, aquí no se indica nada porque menos por menos es más. Luego nos fijamos en los en los factores literales. Entonces, ¿qué decimos? Aquí decimos X, perdón, M, está ahí B, que no tiene nada, no tiene, para el otro lado no tiene ningún en los factores literales, pero luego aparecen los X. Entonces, X es uno, ponente uno, más cuatro. Hemos resuelto, ¿no es cierto? La multiplicación de la primera variable, que es X. Luego nos fijamos en Y, Y es dos, tiene ponente dos, más tres. Y listo. Y hacemos consecuencia la operación para encontrar la solución. Entonces, sería uno por cinco, obviamente cinco. M, ¿verdad? Aquí X, por cierto, exponente cinco, Y exponente cinco. ¿Se fija? No hay que acordarse nomás de lo que pasa cuando tenemos potencia. ¿Alguna duda en el segundo ejemplo? ¿No? No. Bien. Vamos al tercer ejemplo. Si se fija, si usted sabe potencia, es muy sencillo. Vamos al tercer ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos, ¿no es cierto? Eh, eh, tal como la receta que hemos estado viendo, ¿qué hacemos? Primero, ¿no es cierto? Multiplicamos los coeficientes numéricos. Y los, eh, eh, y los hacer, los escribimos aquí. Sería tres multiplicado por menos cuatro. Ahí está, ¿verdad? Tres multiplicado por menos cuatro. Luego vemos, ¿no es cierto? Eh, los, los factores literales. Entonces decimos que este es A cuadrado, porque no tengo al otro lado, en el otro término no tengo A, solo en el primer término, y luego B, ¿no es cierto? Uno más dos, porque está siendo multiplicado, ¿recuerde? Y finalmente X, porque X tampoco tiene otro, eh, 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 otro factor acá, ¿no? Entonces, en el otro término. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que multiplicar, pues. El tres, en este caso, más por menos, más por menos, son, son signos distintos. En consecuencia, su resultado es negativo, ¿verdad? Más por menos, y ahí está. Y significa que sencillo. Es sencillo multiplicar monomio por eh monomio, ¿ya? Dudas, jóvenes? Usted me me frena nomás, y yo me detengo y volvemos a verlo, no hay problema, ¿sí? No, ninguno. Ninguno, seguimos adelante, bien. Veamos el ejemplo número cuatro. Yo le hice varios ejemplos aquí porque eh vamos a entrar al asunto del del monomio por binomio, y esta cosa tiene que queda clarísima, ¿ya? Bien, tenemos ahora tres términos algebraicos. No, perdón, aquí dos, disculpen. Entonces tengo, en el caso de menos AB cuadrado, es menos uno, porque aquí, ¿no es cierto? Es lo que encontramos, que es el término del término algebraico A, tiene su coeficiente numérico que es igual a uno, no lo olvide. Entonces, menos uno, ¿no es cierto? Eh, multiplicado por cuatro, que es el próximo, el, eh, de los otros términos es el coeficiente numérico. Y luego nos fijamos en A. ¿Qué pasa? ¿Qué exponente tiene A? Uno. ¿Qué exponente tiene A aquí? M. Entonces sería uno más M, como lo que usted ahí. Para el caso de B, tenemos B cuadrado, primer término, multiplicado por el B, el exponente M. En este caso, bases iguales, entonces sería dos bases M. Multiplicado por C al cubo. Resolvemos esta operación. Entonces decimos menos por más, menos cuatro, A elevado a uno más M, uno más M, ¿no es cierto? Por B elevado a dos más N, y por C al cubo. ¿Lo vio este ejercicio, el número cuatro? ¿No? Sí. Sí, no hay problema, ¿verdad? No hay ninguno. Ninguno, ¿verdad? Me queda medio confuso ese ejercicio, profesor. ¿Le quedó confuso este ejercicio? Sí, un poco. El cuatro, bien. Ah, eh, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, eh, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Hagamos lo siguiente. Pongámoslo un poquito, un poquito, eh, eh, más grandecito. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Ya, bien. Aquí está más grande, ¿lo ves? Entonces, fíjate que en el primer término, que tenemos AB cuadrado, de manera que A, el exponente de A es uno. Eso tú lo sabes, ¿no es cierto? Y en el segundo término algebraico, A, es, ¿no es cierto? Lo aparece indicado con un con un número natural, o real, digamos, sino que es, ¿no es cierto? Una, una letra que expresa cualquier número real. Ahí está, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con B. N, eh, está expresando un valor cualquiera. En cambio, C, sí aparece el, el valor, eh, del exponente. ¿Se fija? Ahora, este término que está aquí, ¿qué, qué, eh, eh, signo tiene? El signo, como no se indica, el signo es positivo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo vimos esto? Sí. Al momento dado de la vida, eh, creo yo que en el número 6, creo que lo vimos eso, ¿sí? Bien, entonces, como tengo, primero me ocupo del signo, entonces, menos por más, nosotros sabemos que es menos. Ahí me ocupé del signo. Está listo ahí, ¿verdad? Porque son signos distintos. Ahora, el coeficiente numérico aquí del primer término es uno. Ahí está expresado uno. Lo estás viendo, ¿verdad? Lo vamos a poner más grandecito. A ver, ahí, para que lo veamos mejor. Ahí. ¿No es cierto? Esto es uno. Bien. Eh, multiplicado por qué? Multiplicado por, recuerda que primero nos hacemos cargo de los números, si tú quieres entenderlo así, ¿ya? Que en realidad son los coeficientes numéricos. Es menos uno por cuatro. Ahí está. Menos uno multiplicado por cuatro. Lo que pasa es que el uno no nos indica, pero nosotros sabemos que ahí va un uno. ¿Mm? Uno por cuatro. Ahora nos ocupamos de las letras o de los factores literales. Y vemos en el primer término que es A. Lo copiamos. Ahí está. ¿Qué exponente tiene A? Nosotros sabemos que A es uno cuando no se indica en los términos algebraicos, ¿se acuerda? Y buscamos un A en el segundo término. En A, ¿no es cierto? ¿Qué exponente tiene A? M. Y como tienen bases iguales, se suman. Entonces tenemos A, que es uno más M. Ahora nos ocupamos del segundo término, del segundo factor literal. Entonces decimos B, lo escribimos, y encontramos que su exponente es dos. Acá decimos que su exponente es N. Entonces sería dos más N. ¿Sí? Ya. Y finalmente, para el caso de C, no existe, no es tu término, excepto el que está indicado en el segundo término. Entonces lo bajámonos. Ahí está escrito, ¿ves? Bien. Ahora, encontramos el resultado de esto. Entonces decimos menos por más, menos. Menos cuatro A, uno más M, B, dos más N, y C. ¿Ahora le quedó más claro o todavía está confuso? No, ahora sí lo entendí. Muchas gracias, profesor. No, no hay ningún problema. Por favor, te pregústeme nomás. Eh. Dígame. Yo aún no entiendo. ¿Quién me está conversando? La Javierita. La Clarisa. La Clarisa. Clarisita. Mira, gusto saludarte, Clarisa. Mira. A ver, ¿cómo? Eh, ¿cómo lo podemos ver al hacer aquí? A ver. Mira. Eh, tú te llamas Clarisa, no cierto tu apellido, eh, perdón, el nombre, el nombre de tu, de la inicial de tu nombre, es C. Mira lo que vamos a hacer. Mira. Mira lo que vamos a hacer. Voy a poner aquí una C. Mira. La voy a poner en mayúsculas. Ahí está la C, ¿no? Eh. Y vamos, y vamos a eh agrandarla. Ahí. Ahí. ¿Ves? Ahí estamos con la C grande, ¿sí? Y que está acá. ¿La viste? Bien. Esta C. Esta C. ¿Qué es lo que es para nosotros que estudiamos álgebra? Un término algebraico. ¿No es cierto? Un término algebraico. ¿Por qué? Porque existen elementos en esta C y que no se ven. Pero nosotros sabemos que existen, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a este C? Clarisa. ¿Cómo le llamamos a este C? ¿Factor literal? Muy bien. Es un factor literal. Ahora, tú me puedes indicar cuál es su coeficiente numérico. ¿El uno? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Y dime el signo. ¿Cuál es el signo? Positivo. Perfecto. ¿Y cuál es su exponente? Uno. Bien. Entonces, si tú sabes bien, este es lo que es un término algebraico, entonces ahora intenta resolver esto. Pues mira, aquí tengo A. ¿Lo ves? Ves el cursor, ¿no cierto? A. Sí. Este A, este A, ¿verdad? Que es un término, aíslalo, ¿verdad? Es un término algebraico. ¿Por qué? En este caso se indica el signo. En este caso el signo de A es negativo, ¿verdad? Ahí está indicado. Y su coeficiente numérico de A, ¿cuál es? Ya lo vimos aquí en C. ¿Cuál es? ¿Cuál es el coeficiente numérico de A? Uno. Uno. Ahí está abajo, mira. Menos uno. Ahí está, ¿lo ves? Uno. Menos uno. ¿Lo viste? Menos uno. Ahí está indicado. Y recuerda que primero nosotros nos ocupamos de los coeficientes numéricos. Entonces sería menos uno y en el otro término tenemos, ¿no es cierto, el coeficiente numérico que es cuatro. Ahí está. Menos uno por cuatro, ¿ves? Menos uno por cuatro. Y ahora nos 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 ocupamos de los coeficientes numéricos. Perdón, de las letras, disculpa, de los factores literales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo una A, ¿la ves? Entonces esto es un factor literal, ¿verdad? Sí. Y lo copiamos, ahí está. A. ¿Y qué exponente tiene A en el primer término? Uno, ¿verdad? Tú me dijiste equipo. El exponente es uno, pero nosotros estamos multiplicando. Entonces, en potencia, que nosotros la vimos, lo vimos, ¿verdad? Cuando tenemos bases iguales, ¿qué hacemos con la con los exponentes? Al multiplicarlos, se suman. ¿Te vas acordando? Tendrías que hacer un vistazo a las guías, César. Sí, profe. Cuando yo cuando yo tengo bases iguales, los exponentes se suman. ¿Cuál es el exponente de A? Uno. Ahí está. ¿Lo ves? Uno. Le subamos entonces el que encontramos acá. ¿Cuál es? M. M. Puede ser cualquier valor. M. Está representando cualquier valor. ¿Verdad? M. Entonces, lo lo indicamos, ¿no? Uno más M. Uno de A y M de este término, de este factor literal que está lo que está siendo multiplicado, ¿verdad? Ahí está. Luego avanzamos, volvemos de nuevo al primer término y tenemos el el factor literal B. Ahí, aquí está B. ¿Qué exponente tiene B? Dos. Este B que está acá, ¿tiene misma base? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? A multiplicarlos, lo sumamos. Dos más, ¿no es cierto? Más N. ¿Lo viste? Y C, no existe ninguna parte de toda esta expresión algebraica, excepto aquí, ¿no? Entonces lo bajamos, ahí está C cubo. Espero que me haya entendido, ¿sí? Sí. Sí. Ya, bien. Entonces decimos, menos uno por cuatro es menos cuatro. Recuerda que los signos distintos, recuerda que cuatro tiene signos positivos. Signos distintos son siempre negativos. Menos por más es menos, ahí está. Menos cuatro. Uno por cuatro es cuatro. Y copiamos el resto, porque aquí no hay nada más que sumar. Uno más M, ¿no? Ahí está. Uno más M, dos más N, y tres. Este es el resultado, ¿no? Del ejemplo número cuatro, ¿sí? Espero que no se le haya servido. Sí, pero ahora entiendo. La explicación que yo le he dado, ya. Muy bien. Además, le recuerdo que las clases se graban, así que usted puede pedir una grabación y volver a verlo. Además de los, de las guías que yo le mando por correo o por el, por el classroom. Eh, entonces usted puede verlos, ¿ya? Además, usted tiene una duda y me escribe un correo. Ya está anqueando poquito, ya, de manera que ahora sí puedo atenderlo. Por el, por la avalancha que tuve, ¿ya? Por el control como les había explicado. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Ahora, fíjate bien. ¿Qué tenemos en el siguiente ejemplo? Este signo que estaba en el primer término, ahora lo vamos a tener en el segundo. Mira, ¿lo ves? En el segundo, que es el número cinco. Nada más que se ha separado. Fíjate. Bien, ¿cómo, qué, cómo procedemos? Conforme a la receta que yo te he explicado acá. Se multiplican los coeficientes numéricos, ¿sí? Entonces, lo, lo expresamos. ¿Cuáles son los coeficientes numéricos? El C, el seis, ahí está, multiplicado por menos cuatro. Ahí está, menos cuatro. Se multiplicado por menos cuatro. Lo expresamos. Luego vemos los factores literales, que sería A, para el caso de seis, de seis ABC cuadrado, ¿lo ves? Sería A. Entonces, este A tiene que estar multiplicado por el A de este menos cuatro cuadrado hace cinco. ¿Lo ves? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos A exponente uno más dos. Ahí está. El exponente del segundo término. Dos. Ahora nos ocupamos del segundo, del segundo término. B, nuevamente B es uno, porque nos indica, y, 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 y no hay más. Ahí ese B no A. Entonces, B tiene el coeficiente, perdón, el exponente uno. Luego vemos C. C tiene dos, ¿verdad? Exponente dos, multiplicado por C, que es exponente cinco. ¿Lo ves? Y en este caso son, eh, son, ¿no es cierto? Bases iguales, están siendo multiplicadas, se conserva la base, se suman los exponentes. Lo vemos que hemos estado haciendo los ejercicios anteriores. Ahora decimos, más seis, menos cuatro, decíamos que cuando hay signos contrarios, siempre es negativo. Entonces, más por menos, menos. Seis por cuatro, veinticuatro. A, uno más dos exponentes, es A elevado al cubo. B, uno, lo repetimos, porque no hay más. Ve uno. Para el caso de C, dos más cinco, siete. Listo, se resombró el ejercicio. ¿Lo ve? ¿Algún problema? No, profesor. ¿No? Pero usted cuando, eh, en su casita, cuando usted baje, este, este guía que le voy a dar, usted tiene que escribirla y repetirla. En su cuadernito. Hacer el ejercicio. Y ahí le va a quedar mucho más claro. Bueno, analicemos por último el ejercicio número seis. Miren. ¿Qué pasa con el ejercicio número seis? Nuevamente, ¿no es cierto? Estamos multiplicando las coeficientes numéricos. Y lo expresamos. Sería cuatro multiplicado por ocho. ¿Lo ve? Cuatro multiplicado por ocho. Ahora nos ocupamos de los factores literales. Entonces decimos, A, ¿qué exponente tiene A? Cuatro. Recuerda que tenemos bases iguales aquí. A. Son potencias. A elevado a cuatro más tres. Que es el exponente que tiene, ¿no es cierto? El término A. Veamos B ahora. B tiene un dos exponente y también tiene un dos allá. Y ahora hacemos esta operación. Cuatro por ocho, treinta y dos. Y el signo siempre positivo. Aquí no hay otro signo. Entonces es treinta y dos. Cuatro por ocho. Para el caso de A, cuatro más tres, siete. ¿Eh? Y para el caso de B, es cuatro. Dos más dos, cuatro. Listo. Ahí tiene resuelto su ejercicio. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profesor. Es relativamente simple, ¿verdad? Es sencillo. Veamos acá la actividad número ocho que tiene usted que desempeñar por lo menos hasta ahora. Profesor, lo puedo interrumpir por si acaso conversé con el profesor que viene y si usted necesita más tiempo por lo que pasó, se lo puede tomar. Ya no hay ningún problema. Por lo menos tenemos estas cinco para las diez, ¿ya? Por si necesita más tiempo. Perfecto. Entonces, ¿me puedo tomar cuánto? ¿Diez minutos más? No, son nueve treinta y siete hasta las nueve cincuenta y cinco a lo más. Ya, no hay, sí, uno con con diez minutos más, no hay ningún problema. Retomando el tema, le vamos a agradecer al al profesor, ¿no es esto? Que nos nos permitió eh eh recuperar un poco el término el tiempo perdido. Bien, veamos. Aquí tenemos todavía no ha terminado esta actividad porque durante el día la voy a terminar y se las voy a enviar en otro día, ¿ya? Entonces, tenemos la actividad número ocho, vamos de a poco ya llegando a productos notables. Entonces, estamos de nuevo multiplicación de un monomio por un monomio, ¿sí? Ya hemos definido lo que es un monomio, ¿sí? Entonces, estamos desarrollando estos ejercicios. Fíjese que aquí tenemos dos términos, como usted puede ver, luego acá tenemos un ejercicio que tiene tres términos, ¿verdad? Como este caso, ¿sí? Y luego los otros son eh eh la mitad son de tres términos, ¿no? La mitad de los ejercicios. Vamos a agregar otros eh a continuación, ¿sí? Bien. Veamos este de tres términos, ¿les parece, jóvenes? Y lo resolvemos. Resolvámoslo. Bien. Eh, ¿qué tengo que poner aquí? Primero tengo que multiplicar los, ¿qué tengo que multiplicar? Los coeficientes numéricos, ¿verdad? Por tres, ahí está. ¿Sí? A ver de nuevo. ¿Me escucharon jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Primero tenemos que multiplicar los, los coeficientes numéricos, ¿sí? Recuerden. Recuerden, vamos a hacerlo ahora de inmediato. Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Tengo quince, ¿verdad? Multiplicado por cuatro, multiplicado por tres. Listo. En la primera pata. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que pasa es que nos tenemos que ocupar de los eh de los literales, ¿verdad? De las letras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar, ¿verdad? Un equis, ¿cierto? Tal como lo vemos aquí, un equis. ¿Y qué va a pasar con ese equis? Vamos a a ver, a ver lo que pasa con los exponentes, ¿verdad? ¿Qué le pasó a esto? Ahí, ¿verdad? Entonces, decimos, equis. ¿Cuál es el primer exponente que tengo acá? Dos. ¿Lo ve? Esto es muy práctico, yo, eh, eso, dos. En el otro, ¿qué tenemos? Más uno. Y después tenemos más cuatro, ¿verdad? Bien, veamos esto. De nuevo, saquémoslo de acá. Estoy multiplicando, ah, aquí me faltó multiplicar, claro, me faltó el sitio, ¿verdad? Ahora. Bien, estoy multiplicando los coeficientes numéricos. Quince multiplicado por cuatro, multiplicado por tres. Ahí está, quince multiplicado por cuatro, multiplicado por tres. Son, ¿no es cierto? Los coeficientes numéricos. Ahora vamos a los literales. Copio primero x, ahí lo copio, y luego voy viendo los exponentes, porque x es una base, ¿no es cierto? Son de la misma base, mire, en consecuencia son potencias de bases iguales. ¿Qué significa? Que debo, ¿no es cierto? Mantener la base, y luego sumar los exponentes. Entonces, tengo dos, más uno, y más cuatro. Ahí estamos. Bien, hagamos lo mismo ahora con el siguiente. Entonces, decimos multiplicado, ¿verdad? Nuevamente, y vamos a insertar, a insertar el siguiente, eh, eh, el siguiente, eh, el factor literal, ¿verdad? Eso es, ah, qué diablo pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Ahí. No sé qué le pasa al, al computador ahí. Eh, ahí, ya. Ahí está. Entonces, el, el siguiente es y, 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 y los exponentes son, en el caso, en el primer caso es tres, más uno, ¿me entienden que es multiplicado por, eh, zeta, ¿verdad? Y zeta es, eh, yo soy medio pite, pero usted lo ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Es, eh, zeta, se ve bien, ¿verdad? Zeta, en el primer caso es uno. ¿Me va entendiendo los exponentes, ¿verdad? Si no, me dice, más uno, y más cinco, ¿verdad? Zeta aquí es uno, ¿verdad? Y aquí es cinco. Eh, vamos a ponerlo más grandecito de esto, ahí, para que se vea bien, ¿no? Ahí, ya, ahí. Ya. Listo. Ahí se ve, ¿no es cierto? ¿Lo vio? Bien, aquí tenemos los coeficientes numéricos, quince por cuatro y por tres, y se sigue multiplicando, ahora nos ocupamos de los, de los factores literales, ¿no es cierto? Entonces, eh, decimos, x elevado a dos, en segundos términos, x, ¿no es cierto? Elevado a uno, que está ahí, ¿no es cierto? Más x elevado a cuatro, ahí está, ¿sí? Tenemos resuelto el caso de x, veamos y, y es tres, más uno, más dos, tenemos resuelto y, y sigue multiplicando. Zeta, necesito exponente uno, más uno, más cinco, ¿sí? ¿Sí? Aquí anda todo bien, ¿sí? Esto es igual a qué? Esto es igual a, veamos, esto es igual a, ahora, lo que tenemos que hacer es, eh, eh, resolver la operación indicada ahí, ¿no? ¿Ah? Entonces, veamos, qué es lo que podemos encontrar. Bien, ¿cuál es el resultado de estos dos? Entonces, quince por cuatro, sesenta. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es quince por cuatro jóvenes? Son cuatro, sesenta jóvenes, y por trece es ciento ochenta. ¿Sí? ¿Lo ve? Bien. Entonces, después lo revisa. Entonces, sería ciento ochenta. Vaya, ¿qué pasó aquí? Esto fue a parar allá donde no se debe. Espérense, ahí. Entonces, ahí, esto es ciento ochenta. Para el caso de x, entonces, sumamos los exponentes, y decimos que es siete. ¿Me sigue? Para el caso de y, sumamos los exponentes, y es cuatro, seis. ¿Sí? ¿Está bien? Y para el caso de z, los exponentes es, eh, siete también, ¿sí? Ya. Entonces, les he resuelto un ejercicio de la actividad. ¿Alguna duda, jóvenes, con el ejercicio P? No hay parte ninguna, ¿no? Ninguna. Lo cierto es que es relativamente sencillo, tiene que fijarse, no más. Eh, eh, cada vez que usted tenga un, un, un término, tiene que seguirse fijando, no más. Aquí se los voy a separar un poquito, tal vez, para que quede más claro, ahí, ya. Ya. Entonces, yo creo que aquí lo vamos a separar también un poquitito, ahí. No sé si ahí queda más claro el, el signo de multiplicación. Eh. No sé. Dígame. Usted nos podría hacer, eh, el mismo tipo de ejercicio, pero que contenga, eh, paréntesis. Que contenga paréntesis, como el caso del A. Por supuesto. Sí, por favor. Por supuesto. Mira, aquí en el C tenemos paréntesis también. Les voy a incluir varios con paréntesis. ¿Está bien? En el E. Ahí hay paréntesis. Claro, por supuesto. Sí, sí. Todavía no he terminado yo esta, esta, esta actividad. ¿Sí? Así que les voy a enviar con paréntesis. ¿Quién me conversaba, la Javierita? Sí. Ah, Javier. Sí. Vamos a incluir con paréntesis, ¿ya? Bien, jóvenes. Eh, dudas hasta ahora. Perfecto. No me refería a que agregara ejercicios con paréntesis, sino que si usted nos podría dar un ejemplo realizando un ejercicio con paréntesis. Ah, entiendo. Hagamos uno acá. Hagámonos acá. Eh, pongamos un G. Ahí, ¿cierto? Ahí. Entonces tenemos, eh, eh, a ver, veamos. Deme un poquito de tiempo y lo vamos a hacer al TIP, ya. Entonces vamos a poner ahí un paréntesis. Vaya. Ahí. Está lento el computador. No sé qué le pasa, fíjate. Ya, ahí me escribió. Ya, bien. Ahí. Ahí. Oye, eh, voy a tener que, que hacer un esfuerzo, parece, con otro computador, porque anda, anda mal a la cosa. A ver. Ahí. Ahí. Ya. Pongamos dos paréntesis, ¿no? Pucha, ahí no quiere, pues, mira. Lo escribió ahí arriba. Fíjate que lo escribió ahí arriba. Ahí. Bien. Tenga un poquito de paciencia. Ya lo vamos a ver aquí, que no se me va para arriba esta cuestión. Ahí. Ya. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, ¿no? Ahí. Ahí. Ya. Listo. Entonces, aquí vamos a multiplicar esto. Y tenemos aquí, eso es. Vamos a ver. Eh, nosotros hicimos unos ejercicios en el, en el, en la actividad número ocho. Me parece que ahí, perdón, seis. Me parece que ahí hay algunos ejercicios. Veamos ese sí. No, pues no tenemos. Y yo pensé que ya habíamos practicado paréntesis. Nosotros practicamos paréntesis en el ejercicio anterior, entonces. Tienes que toda la razón. Vamos a empezar a practicar en los siguientes ejercicios. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, eh, pongamos un negativo y un ejercicio sencillo. Dos. A, B, C. ¿No es cierto? Multiplicado por menos, ¿verdad? Cuatro. Pongamos lo siguiente. Ahí. Ya. Ahí. Y veamos esto. Entonces, tenemos menos cuatro, ¿verdad? A, exponente tres. Eh, B, exponente dos. Y C, exponente ocho. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Bien. En primer lugar, nosotros sabemos, ¿verdad? Que, eh, este, este término algebraico que está aquí, junto con este término algebraico que está acá, que está dentro de los centros de los paréntesis, tiene en primer lugar que obtener los centros, eh, usted tiene que, eh, fijarse, conforme a la receta que le di, tiene que fijarse en los coeficientes numéricos. Y en los signos, ¿verdad? Y en los signos, los consecuencias. Aquí tenemos menos, multiplicado por menos, eso es, recuerde que signos iguales son positivos. Eh, ahora, vamos a, vamos a escribir, vamos a escribir aquí dos multiplicado por cuatro. ¿Por qué por cuatro? Porque vamos primero a hacer la multiplicación, pero de los coeficientes numéricos, que hemos venido haciéndolo hasta ahora, ¿sí? Eso es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Ya, ¿alguien me puede decir qué pasa con el, con el A? A, vamos a escribir aquí, ¿no es cierto? A, ¿qué pasa con el exponente? ¿A quién es igual el exponente? Uno más tres. Uno más tres. Uno más tres. Perfecto. Veamos B. ¿Qué pasa con el exponente? Uno más dos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con C? Ahí tenemos C, y vamos a poner el exponente, es. No hay problema, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema. ¿O sí? Tengo, yo solo tengo una. Dígame. Entonces, los paréntesis, ¿qué hacen en esas multiplicaciones exactamente? Bueno, más bien para separar el término y que se tenga presente que lo que está pasando con los signos es que se está multiplicando. Es la multiplicación de los signos. Esa es la idea. ¿Es como una multiplicación normal? No, no la escuché. Bien. ¿Qué es como una multiplicación normal? Claro. Una multiplicación normal, correcto. De signos, ¿eh? De signos. Es para afirmar un poco más el conocimiento que se tiene sobre, insisto, sobre la multiplicación de los signos, que ya lo hemos venido viendo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se resuelve esto de aquí, ahora? ¿Resolvamos eso? Ya. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Dos por cuatro. Dígame. ¿Qué pasa si solo hay un paréntesis o dos, pero hay otro que no tiene paréntesis? ¿Se resuelve primero? Ah, ahí tú me estás hablando del término. Mira. Veamos, veamos lo acá arriba. Mira. En el C. ¿Ves tú el C? Sí. Ya, mira. Aquí tenemos menos 12, pero aquí tenemos más 5. ¿Lo ves? Está separado entre dos signos. Entonces, tengo menos por más. ¿Qué es lo que es? Menos por más. Menos. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Porque 5, lo cierto, no tiene ni un signo delante del término. ¿Verdad? Y no se indica. Entonces, menos por más, menos. Pero, y menos por menos que está indicado aquí es? Más. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos tres términos. Claro. No dos. Aquí, fíjate en el D. ¿Qué términos tenemos? Menos. El signo y el 17, ¿qué términos tiene? Más. Más. Entonces, menos por más. Menos. Menos. ¿Te das cuenta? Es para que tú practiques los signos. ¿Sí? En el caso del E, mira, tenemos menos multiplicado por menos. ¿Cuánto te da? Más. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, pero para hacer una diferencia. Bueno, es para que tú, no sé si esto, tengas clarito qué es lo que pasa con la multiplicación de los signos. En este caso, ese es el propósito. ¿Sí? Muchas gracias, profesor, por resolver mi duda. No hay ningún problema. Bien, vamos a terminar este ejercicio, que es ocho. Es ocho A. ¿No es cierto? En el caso de A es cuatro, ¿verdad? En el caso de B, para el caso de B es, es tres, ¿sí? Es tres. Y para el caso de C es nueve. Ahí está. Entonces, ahí está resuelto el ejercicio. ¿Sí? Está resuelto el ejercicio. El signo negativo está acá, delante del primer término y delante del segundo término. Entonces, tenemos menos por menos. Sabemos que es más. Aquí está. Y ya lo vimos aquí. Entonces, multiplicamos el cuadro. ¿Sí? Ese fue el ejercicio G. Que se hizo ahí. ¿Sí? De todas maneras, les voy a incluir paréntesis para que practiquemos un poquito. En el, y se los voy a enviar a la tarcita. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Esta es una tarea que se debe mandar. Pero, por supuesto, pues. Todas las guías. Recuerden que para preparar el, ah, es una buena pregunta. Para preparar el control que ya les he dicho, que es el control número tres. Usted tiene que fijarse en las guías del número seis, me parece. Déjenme ver. Es el número siete. No, de la tarro. Claro. La primera guía, la número seis, tiene que ver con términos semejantes. Reducción de términos semejantes. ¿Sí? Es el tema, básicamente. En el, la actividad, es el actividad seis. La actividad siete, tiene que ver, no es cierto, con el uso de paréntesis. Como usted ve, en la solución de ecuaciones. En la solución de ecuaciones. Esa es la actividad número siete, que van a ser incluidas en tercer control. Y ahora, en la actividad número ocho, estamos ya entrando a la multiplicación de un monomio por un monomio, que ya lo hemos definido. ¿Sí? Bien. Entonces, usted tiene que preocuparse para preparar su control número tres, a partir, insisto, de la actividad número seis, en adelante. ¿Ya? Además, hemos, eh, le hemos pedido, lo siento, un poquito de, eh, de tiempo de parte de ustedes, para que semana a semana me estén enviando la solución de los ejercicios, de las guías. Ahora, eh, yo una vez más les digo, a mí me interesa este trabajo, que una vez más me llega una avalancha de ejercicios, de, de guías. Y yo las, las reviso. Eh, posiblemente no le, no le, no le, no le responda de inmediato, en el mismo día, pero de todas maneras va, yo se las voy a ver igual. Ahora, nosotros sabemos que, si a usted le fue mal, en las guías, perdón, en su control, nosotros, yo tomo en cuenta cuál ha sido su desempeño en, en las guías. Si me las envió, si las, si las resolvió, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, tiene, eh, una consecuencia en la nota final suya. ¿No? Eso, sabemos que es un acuerdo que al que habíamos llegado. ¿Algo más, jóvenes? No, nada, mucho.